Hola chicas, gracias por estar nuevamente aquí en mi canal, por darle play a mis videos. Gracias, gracias nuevamente, gracias. Si eres nueva, por favor, no te vayas sin suscribirte y darme un like. Y espero que les guste lo que les voy a compartir hoy. Hoy les traigo unos candelabros viejos que tenía, unas velas viejas que tenía. Y quise darle un toque rosadito, un toque gran, las velas plateadas. Para darle otro toque a la decoración. Espero les guste. Lo que estuve utilizando en glitter lo compré en Walmart. El pegamento también lo compré en Walmart. Y la pintura también la compré en Walmart. Muy fácil, económico, al alcance de todas. A veces tenemos cosas en la casa que no utilizamos. Y podemos darle otro toque. Disculpen, mi niño pasó por atrás de mí. Y le podemos dar otro toque a la decoración. Espero les guste. Un beso. Las quiero. Las chicas. La chicas. La chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!